Manos al aire Con los que hay imágenes, 4x4 Manos arriba lo tengo de recluso Es el truco un rambi, no matar este intruso Por más que traiga almas, este intruso Puede apuntar, pero le retiembla el pulso Obvio que me traje el arma y en esto la saco Yo me traje un arma calma porque esto es un atraco Entiende que vine yo por este campeonato Usted quiere en un batallón, pero esto es un asesinato Oh, ¿entendés? Esto es un asesinato La verdad que vengo y entendé que es un contrato El micrófono es mi arma, novato Esto es un asalto, todas las manos en alto Las manos en alto, pero orden la mano en alto Porque jinsofato empiezo, yo hace con este rascarco Él le hace rima, pero todas son malas Si el micrófono es su pistola, hace rato no tiene balas Oh, la verdad que en este vengo le cruzando Tengo con las rimas y yo voy improvisando Es verdad, balas no estoy disparando No necesito balas para atravesar algo blando Algo blando, espera que yo tengo el don Como coño tu curra me va a ganar la competición Si hace rato que ya yo tomé la decisión No puedes detener una bala después que salió el cañón La verdad que entendés que esto es directa Es la verdad que la rima que te intercepta Para ganarle saco el whatsapp al saeta Él contra Gaviria, esa es el arma perfecta El arma perfecta, pero si tú no viste la pantalla Entonces tú no la conectas Pero ¿saben por qué? Él no ve esas cosas Porque su mente es talento como la pantera rosa Como la pantera rosa y entendés le gano Vengo con las rimas, este solo es alto a whatsapp A este le doy de puñetazos Gana tu co-elemental mi querido whatsapp Pero escúchame que te estoy matando porque yo le pongo al 100 Que me va a ganar o que me eliminé Esto no es la vida real, esto es solo un anime La clavaste es muy mal Y él no lo sabe No la puso en la pista Y entendés que no me quitas Tu curra no sale en revistas El primer detective que no sigue la pista No sigo la pista, pero escucha improvisar Esa sí fue muy buena y te la puedo celebrar Pero ya el evento, te juro, va a terminar El niño ve su comiquita y los adultos a rapear ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Como estamos, Warner Ruido! Bueno, dejemos que beban un poco de agua Porque a continuación se van a dar cera de nuevo Ese contador está ahí todo loco, eh ¿Alguien quiere un poco de agua? Estoy mal hoy, eh Con efecto, con efecto fue Compartir, eh Compartir es vivir ¡Fénix, cuando quieras! ¡Que yo quiero que se maten! ¡Oh, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Eh! ¡Dice, dice! ¡3, 2, 1! Entonces que trompo soy la rima que camina Por eso es que Gabriaca ahorita que éste lo asesina Cada quien pa' su rama, cada quien pa' su rima ¿Quién coño montó aquí? ¡A Simón a la tarima! ¡Oh, qué mandoja, Simón a la tarima! Y la verdad que vengo y en esto que sos Simón es Dios, qué irrespetuoso que sos La verdad que Simón tiene más gracia que vos Tiene más gracia que Dios Lo que estoy haciendo, pero no se confíe Simón tiene más gracia que yo, no te confíe Tú también tienes gracia porque rapeas y se ríen Oh, y la verdad que no lo entiende Está amenazando a un niño chico y con lentes Este no es referente Pero vos no te preocupes porque el truco te defiende Qué pelazo, va muy bien, tienes que seguir los pasos Pero tú tienes un gran retraso No se ríen del chiste, se ríen del payaso No, 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 pero vos fuiste el payaso Y la verdad que yo vengo en marca paso Yo no le hago caso en seguir los pasos Porque él lo siguió y solo le condujo al fracaso Tú vas a paso, pero tú te estrella Dejas esa rima que te juro que ninguna ya que es bella Quieres ganarme, pero no me atropelle Y mi grande le ensañé que yo suelo dejar mi huella Y mamate, entende, pero deja su huella Ese doble T por resfalso no es estrella La verdad que se me reta Es una falsa versión, no es un juego como en letra Yo no hice doble tempo y sigo el sismo Por eso es que ahorita te voy a dejar sin cito Que Argentina es mejor que Venezuela, es del ritmo Venezuela no piensa lo mismo Pero si lo piensan lo sabés Y esta es la verdad, te entendés que en el mix No es venezolano, no lo ve la shit Es solo una versión de forma de William B Ey, yo soy el William B de papapá Yo soy el príncipe de William B, escucha papá Pero que vacila, porque lo de todo Yo soy William B, este es mi mayordomo Antes, vengo con las rimas arrogantes Cuando improviso quiero que todos salten Príncipe de Belagra, el participante Porque él también se olvidó el desodorante Obviamente, pero normal Yo me olvide del desodorante, carnal Pero canto y con esto lo destruyo Es que en Venezuela no hay Y vine yo a robarte el tuyo No, 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 vos no me robas nada Y la verdad, tranquilo, entendés, camarada ¿Qué me va a robar este pana? Si no tiene ni los huevos para mirarme a la cara ¡Flepo! ¡Lo! ¡Lo, lo, lo! ¡Menudo batallón! ¡Menudo batallón! Jurado ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Davidia! ¡Son los mejores, tío! ¡Son los mejores! Ok, ok, hermano Bueno, la verdad no me fue como esperaba Pero quiero agradecerles a todos Por el apoyo que dieron Aguante el rap Barcelona me está dejando recuerdos enormes, guacho Grande, Tuku ¡Tuku!